Aplausos El cuadro a despertar, ¿qué chicas está pasando? Ya se prepara el edema, Paula Pelota que baja ante el yo-yo Yo, salto Tranquilo, muchachos, vamos, vamos Ante alta del séptimo episodio, 12x1 favorece al rock 20 Bola adentro Ya se prepara el edema Hola El cuadro a despertar, ¿qué está pasando? Se corre, se corre Se corre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!